Voy a cantar un sonido, aunque ofenda el mundo entero Mataron dos callos y dos, esto es algo verdadero Año del 88, 5 de julio fue el mes Mataron a Laipolá y a Francisco también Te lanzó nuevo a Carlos, con la intención de matar A dos hermanos corrales, para su primo vengar A Chaparrienta y General, un pueblito de lugar Daí le había de despedida, Francisco se iba a casar Alguien se le acercó a la, quiero hablar contigo a sola Para afuera se salieron, no mostrarían sus historias A la nombre de valores, claro lo demostró Él sabía que era una trampa, para afuera lo acompañó ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que me decían? Ya, vengo Haz por ahí porque ya es la última Haz por ahí a los amigos que les gusta eso que dicen Es feo